La empresa agronalla de Inandangyen realizar un día de campo en la estación demostrativa que se encuentra en la población de Bellavista, ubicada en el municipio de Mairana, para mostrar los beneficios del riego en el cultivo de papa. Hoy en Bolivia tenemos un programa de hacer un gran riego, una gran área de riego para los próximos 9 o 10 años, y acompañado de tecnificación, esto es muy importante para hacer un riego, un riego tecnificado, para no poner agua fuera, para poner solamente agua necesaria a las plantas y energía también. El riego es poner la comida, la planta, junto con agua de riego. Entonces, ¿dónde están las raíces, la boca de la planta? Las raíces, ¿y dónde se va la agua? Las raíces, ¿dónde se va el fertilizante? Las raíces. Entonces, el aprovechamiento del fertilizante es muy alto. La pérdida es pequeña. Hoy hay goteo para semillas, también para hacer granos semillas, se hace goteo, poco más se hace. Las parcelas tienen 6.000 metros cuadrados con cultivo de papa bajo el sistema de riego, que está dando buenos resultados en este cultivo en la zona de los valles. Hace unos 3 o 4 años se empezó un proceso de diversificación productiva y tecnificación a la vez. La parcela de papa que hoy en día estamos cosechando, forma parte de esos ensayos de nuevos emprendimientos de la compañía. Esta parcela tiene 6.000 metros cuadrados, 5.000 de ellos, que es media hectárea, corresponde a la papa de cirés rosada, y los otros 1.000 metros cuadrados son de huaicha. Esta parcela se sembró el 5 de abril y se usó semilla registrada 1, en cuanto a la calidad de la semilla. El grado de la semilla, el tamaño, usamos nosotros el grado 2, segundo calibre, como se conoce. Fue una siembra que se hizo, una siembra mecanizada, y luego se instaló los dos sistemas de riego para probarlo, probarlo, en cuanto a rendimiento y todo aquello, que fue la cinta de goteo y la microexpresión. Y dentro de la microexpresión probamos dos tipos de gotero, el 5022 y el Super 10, que son los dos microexpresores que mejor se han adaptado a la zona y son muy versátiles en cuanto a su uso. Esta parcela la estamos cosechando nosotros a los 110 días, 112 días, 120 días cumple el 5 de agosto. Entonces nosotros nos estamos adelantando una semana a eso. El cultivo en realidad llegó sano hasta esta etapa. Nosotros tuvimos que acelerar el secado utilizando Gramoxone o el Paracuat, que es un herbicida. Lo echamos justo hace 15 días atrás de este evento, el día 13 de julio aplicamos nosotros el secante para tener lista la parcela para hacer esta demostración hoy en día.